¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Muchas gracias por haber participado en la encuesta semanal que ahora quedaron súper parejitos. Dos temas. Vamos a comenzar por el por qué no puedo imponer mi autoridad? ¿Por qué siento que voy a ofender a las personas? Esto es un comentario. Algunas algunas cosas que han salido a flote de videos anteriores y es pareciera como que es algo necesario en la vida cotidiana, no? Porque bueno, si yo no quiero algo, pues yo tengo que expresar abiertamente, no. Pero hay muchísimas personas que nada más el hecho de decir que no, ni siquiera estamos hablando de una cuestión de autoridad ahorita. Solamente decir que no les resulta retador para su manera de ver las cosas, para su manera de conducirse por el mundo, porque ¿cómo voy a decir que no? ¿Por qué nos costaría trabajo decir que no? Y esto, si le empezamos a rascar un poquito, para variar, nos vamos a encontrar con que son rezagos de nuestra infancia. ¿Por qué no puedo decir que no? Pues porque no se me permitía decir que no. En primer momento, cuando nosotros éramos pequeñitos, fíjese cuál es una de las características, y más si usted ya está sobre sus 50, 60 años, es más común esto, pero ¿cuál era una de las características más importantes para los niños cuando usted estaba pequeñitos? Que fuéramos obedientes, que fuéramos niños complacientes con los adultos. Y un niño complaciente es el que dice que sí a todo, el que está a disposición de los adultos para recibir órdenes. Levántate, siéntate, haz esto, lo hago, no me rezongues, no me respondas, no quiero tus excusas, solamente quiero que hagas lo que te estoy diciendo. Esto es, pues, una manera muy básica en la cual se nos pudo haber, se nos pudo haber educado cuando éramos pequeños, y adivina qué, pues dentro de ese paquetito de herramientas para lidiar con el mundo, pues en ningún momento se nos dijo que no. Lo más cercano que tendríamos a eso, digo, si lo pensáramos acá, acá en México, fíjese cómo tuvo que haber toda una campaña, había una campaña aquí de cómo te detuvieras y le dijeras que no a las cosas que se sintieran mal y que se lo contaras a quien más confianza le tengas. Había comerciales y comerciales de esto, bueno, más bien segmentos y segmentos de esto en la televisión, y todavía hay personas que lo dicen como si fuera un rezo, no, 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 alto ahí, mucho ojo, mucho ojo era el, el, cómo se llama, el eslogan de esa, de esa campaña, mucho ojo. Cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Pero, ¿hasta dónde nuestra educación acá, si lo pensáramos en nuestro país, daba como para que nos hubieran que explicar por la televisión que si algo estaba mal, podíamos decir que no? Y esto era para cuestiones de abusos infantiles. No, no estamos hablando de que me dieron mal el cambio, de que estoy incómodo en una relación. Esto era específicamente para situaciones en las cuales estábamos en peligro cuando éramos pequeñitos. Pero, nuevamente, es algo que queda, pues, bastante desbalanceado y si nos quisiéramos poner a pensar también cómo esto ocasionó tantas desgracias, pero tantas, tantas desgracias alrededor justamente de esto, de los abusos infantiles, porque a los niños no se nos explica o no se nos educa para que digamos que no. Decir que no está mal. Si se fija un niño que dice que no, es un niño, pues, ahora ya hasta le pusieron un nombre. El otro día escuché que a un niño lo estaban diagnosticando de esta manera en su escuela era con personalidad desafiante. Un niño que no quería hacer la tarea, un niño que no quería seguir las órdenes. Es un niño con personalidad desafiante. Pues, bueno, hasta dónde, hasta dónde nos tenemos que ir para tener que sustentarnos en que el niño está mal porque no quiere hacer lo que yo le digo? Aunque también tiene un sentido, no? Si lo pensáramos en el cuadro educativo, pero ya es como si fuera una enfermedad decir que no. Y esto es algo que, pues, por supuesto que nos va fastidiando a niveles muy personales en nuestra adultez, porque fíjese, ahorita lo empezamos a decir, empezamos a desarrollar este tema simplemente con el negarnos a hacer algo que no queremos hacer. Pero lo que estamos intentando plantear en este programa es por qué no puedo imponer mi autoridad? Esta es una pregunta que seguramente nos pudieron haber hecho muchas personas que ya sea por su trabajo o por su posición en casa, no pueden decirle que no a las personas que tienen a su cargo. Ya sean sus hijos, ya sean sus empleados, ya sea de repente personas que en la en la casa por la jerarquía que llevamos nosotros tenemos que ponerlo, no? Una jerarquía a que me estoy refiriendo esto. Imagínense que nosotros somos los proveedores de la casa, que nosotros somos los que tienen que estar llevando las cuentas en el hogar y otra persona que no tiene esta responsabilidad nos dice que quieren que quieren comprar una televisión nueva y nosotros pues no quiere decir que seamos el sargento de nada, pero yo soy el que está administrando el dinero y yo soy el que está trabajando ese dinero. Cómo le voy a decir que no? Cómo voy a imponer yo mi autoridad? No, no nos ajusta para eso, pero el problema ahí es que si yo digo eso, siento que voy a ofender a los demás. Entonces, por eso es que empezamos a desarrollar este tema con el decir que no cuando somos niños. Bueno, pero entonces qué les tenemos que empezar a enseñar a los niños a decir que no? Yo creo que es algo muy natural para los niños. No es que lo crea, es un hecho muy natural. Llega un punto en la edad, en el desarrollo de los niños que nada más van a empezar a decirnos que no porque es la novedad. Oye, no y se van a intentar resistir a nosotros. Esto es algo muy natural. Cómo vayamos enfrentando ese reto de los niños? Va a ser una diferencia muy importante en su desarrollo. Esto por lo general empieza a suceder cuando los niños están en su control de esfínteres. Entonces, válgame, es una pelea de popó y de pipí con los niños porque dónde lo tienen que hacer? En qué momento lo tienen que hacer? Por qué nos? Por qué nos siguen castigando utilizando un pañal? Se va haciendo toda una dinámica, pero es otra vez una dinámica de poder que mientras nosotros nos aproximamos con amor a los niños, le aseguro que va a ser mucho más sencillo todo ese camino. No porque tengamos que seguir ciertas directrices de cómo se le debe decir a un niño que sí o que no. Simplemente con que nos nos acerquemos con cariño. Alcancemos a escuchar qué es por qué no quiere, por qué si quiere, qué es a lo que se está negando. Y también dentro de ese mismo amor, ese mismo cariño, nos vamos a dar cuenta de que bueno, hay cosas que el niño va a decir que no y le tenemos que obligar. Por ejemplo, a tomar medicina. El niño está con 40 de fiebre y no quiere que le demos medicina. Pues adivine que no es una opción, es nuestra responsabilidad y el niño no lo alcanza a entender y tenemos que imponernos en ese momento. Y el niño va a llorar y va a patalear y va a hacer todo lo posible por detenernos, pero es nuestra responsabilidad hacerlo. Y este es el punto. Fíjese cómo ahí estamos en ese momento, en ese punto de quiebre en el que decimos es que decirle que no a alguien o imponerme lo lastima. Y no. Esto es otra vez un rezago de nuestra infancia. Esto es otra vez un mal contacto con las autoridades. Es una manera en la cual, fíjese cómo, si regresáramos un poquito a esos momentos de autoridad, ¿cuáles fueron nuestras primeras figuras de autoridad? Principalmente fueron nuestros padres y después de eso empezaron a ser los maestros. Tuvimos la oportunidad de asistir a la escuela. O si no, pues solamente eran los adultos. De alguna manera estuvimos en casa durante todo ese tiempo eran los adultos. Y cuando hay esta situación de disparidad en la cuestión del poder, como por ejemplo de un niño y de un adulto, el adulto tiene todos los medios para someter al niño. Esto es algo que hasta cierto punto se espera que sea formativo en cierto sentido cuando estamos en la escuela, pero que para las personas que acaban en estos puestos de autoridad, pues realmente no hay como mucha educación de lo que pueden o lo que deben hacer o que es la cuestión más saludable para el simpismo de los niños. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Que estas primeras figuras de autoridad, ya sean nuestros padres, como sabían que nos podían someter, pues por lo general no se tomaban el tiempo para hacer otra cosa más que someternos. No era algo en el que se tuviera que razonar, no era algo en el que se tuviera que educar a la criatura para que empezara a tener un pensamiento más racional. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo quiero que haga algo, lo puedo someter para que lo haga. No hay mucho más sentido. Fíjese cómo esto se sigue reflejando de repente con las mascotas. Cómo a las mascotas, pues simplemente si uno las quiere someter, las va a someter. No hay forma, ¿no? Por más grande que sea el perro, no lo podemos someter. Lo tenemos amarrado del cuello, ¿no? Con una correa. Fíjese nada más la dinámica que hay con los seres que nosotros vamos considerando hasta cierto punto inferiores. No tengo por qué. Eso se va a comer, yo le voy a servir su comida y eso es lo que tiene que comer. Va a salir a tal hora, va a ser en tal lugar. No necesito estar razonando con esa criatura que yo considero inferior. Y lo mismo pasa con los niños. Eso nos pasó a nosotros. Tuvimos un montón de adultos que no nos vieron como personas potenciales. Nos vieron como un animal, que éramos en su momento, pero no con la potencialidad de ser un adulto, sino que en el momento en el que el niño tenía que estudiar, tenía que sentarse a estudiar. No había razón para poder hablar con él, para entender, para que él pudiera dividir su tiempo. Era lo que se tenía que hacer. Si el niño tenía que comer, se sentaba y no se levantaba de la silla hasta que se terminara toda su comida. Entonces, ¿qué es lo que acabamos aprendiendo cuando somos pequeños por estar? Pues es imposibilidad de los adultos que estaban a nuestro alrededor. que las autoridades lastiman. Las autoridades someten y para eso está la autoridad. Si se fija, esto es algo que se traslada también hacia el mundo de los adultos. Por eso es que hay muchos adultos que le tienen un pavor a los policías. Dependiendo del lugar de Latinoamérica o del mundo en el que esté, hay razones también extras para tenerles de repente miedo. Pero el hecho es de que en nuestra sociedad cargar una placa de autoridad es como si nos diera vía libre para someter a las personas. Esto es una cuestión barbárica. Eso no debe de ser así. Esto es una malinterpretación de la autoridad. Pero todo esto lo vamos rastreando por poder entender por qué a mí me cuesta tanto trabajo imponerme. Porque luego decimos es que no tengo carácter. Es que las personas que son autoridad pues deben de tener voz de comando. No, realmente es que tenemos unas pésimas experiencias porque una autoridad no tiene por qué someter a nadie. Hay ciertas cosas que ya podríamos hablar un poquito más en la estructura del poder en donde ahora sí la fuerza del Estado o la fuerza de los medios que puede tener la autoridad ya es algo muy distinto. Pero alguien que se presta como una autoridad no tiene por qué lastimarnos. No hay ningún sentido en que nos lastimen. porque si no ya estaríamos hablando de una cuestión como autoritaria. Ya no es una cuestión de desarrollo sino como de una fábrica o como de un Estado dictatorial. O sea, ya son cosas muy distintas. No es una familia eso, no es una escuela. Ya es como querer tomar prestado este tipo de estructuras que son realmente dañinas para la cabeza de las personas. Pero regresando un poquito es esto. Cuando nosotros nos vemos en el lugar de autoridad lo que nos viene, como recuerdo, es todo lo que nos hicieron pasar de mal las autoridades. Esto es algo que le pasa mucho a los padres. Es que ¿cómo le voy a decir que no a mis hijos? ¿Cómo les voy a negar esto si a mí me trataron tan mal? Y es como meter todo en el mismo cajón porque fíjese cómo no es lo mismo que me digan que no me puedo cruzar la calle yo solo y eso es una orden bajante y que me tienen que sostener de una mano o de la playera o de donde sea. ¿Por qué? Porque soy un niño de 40 centímetros y los carros no me ven cuando atravieso. Salgo de un carro atrás de otro carro y los carros no me ven. Entonces no puedo cruzar la calle yo solo porque me van a atropellar. Eso. No hay razón ahí para estar haciendo debates alrededor de eso. Simplemente es que el niño entienda que es por su bien. y por qué es por su bien. Pero no es lo mismo que nos digan eso a que nos digan no te vas a levantar de la mesa hasta que te acabes tu comida porque eso es un castigo. No puedes decir no, pero es porque no hay que desperdiciar la comida. No, eso es un castigo. Estamos sometiendo la voluntad del niño por lo que nosotros queremos. Yo no puedo decir bueno es que hay niños que no comen pero nos vamos a tener que ir mucho más atrás. Todos esos problemas de educación todos esos pleitos que tenemos con los niños y con los adolescentes es porque no los pudimos educar cuando estaban más pequeñitos, cuando éramos más flexibles. Es porque en ese momento estamos metiendo y sometiendo más bien la fuerza. Y esto tiene una tiene una una parte pues muy negativa. Aparte del daño psicológico que les hacemos a las criaturas la fuerza solamente es un deterrente mientras seamos más fuerte que el otro y en el orden natural de las cosas los hijos va a llegar un punto en el que son más fuertes que nosotros siempre porque nosotros ya vamos a ir en caída en nuestra en nuestra vejez y los niños van a estar en su juventud a full y si nosotros lo único que teníamos para controlarlos era nuestra fuerza adivine que nos quedamos sin nada para detener a esa criatura que solamente echamos a perder en ese camino. Entonces esto es algo que se va volviendo muy problemático porque los niños se dan cuenta de esto. Los niños se dan cuenta que cuando los golpeamos cuando son chiquitos y van creciendo cada vez les duele menos y cada vez se van dando cuenta de que ellos podrían hacernos más daño de lo que nosotros les estamos haciendo ellos y se vuelve una situación mucho más compleja de lo que tuvo que haber sido porque solamente estábamos intentando utilizar la fuerza. Entonces ya cuando el niño ya ahora sí está bien echado a perder en su adolescencia nos ponemos a cuestionarnos es que cómo lo podemos tratar con amor y con respeto ese niño ya pasó ese camino ya 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 se nos fue esa oportunidad esa ventana de oportunidad de poder educar de una manera distinta a nuestro niño ahora nos vamos a tener que acercar distinto entonces regresando porque poder explicar todas estas cosas alrededor de nuestra crianza cuando nosotros estamos en ese lugar de autoridad pues lo que nos viene es que deberíamos de maltratar a los demás y a mí no me dan ganas de maltratar a los otros y a mí ya me maltrataron a veces a veces es como pensar que ahora me toca a mí ahora yo soy el que va a poder poner las órdenes ahora yo soy el que se va a imponer porque esto es algo que también se nos dice mucho es que cuando tú tengas tu casa tú vas a poner tus órdenes tú vas a poner tus reglas como si fuera una cuestión de tomar turnos para ser el tirano se da cuenta y eso es esa es la explicación que nos vamos dando del mundo es de repente le queremos ver como una cuestión muy metafísica de nuestros problemas en la adultez y el 99% de las cosas son por esas por esa manera que tuvieron de educarnos nuestros padres eso que estábamos escuchando en casa porque porque es muy complejo salirnos de ese lugar entonces es lo que yo puedo hacer si me tengo que imponer en como una figura de autoridad porque yo siento que voy a lastimar a los demás primero fíjese como hay algo que se perdió totalmente en la educación pero decirle que no a alguien siempre lo va a molestar siempre porque estamos negándole algo que está buscando el otro no importa si es de buenas lo que sea oye me dejas pasar no bueno no pero qué es lo que sucede imaginemos esta situación estamos en una calle en donde vamos uno y uno uno y uno vamos pasando uno y uno de repente hay alguien que sabe que tiene muchísima prisa y nos hace el gesto y nos suplica por favor déjame pasar y nosotros no vamos uno y uno esa persona usted cree que lo va a tomar a bien aunque ese es el orden de las cosas esa persona siente como todos lo sentimos que es el centro del universo y que su necesidad está por encima de la de los demás y como lo estaba suplicando y como se esforzó tanto en eso piensa que ya tiene el derecho de que se brinque esa norma para él decirle que no va a ser una cuestión que lo va a molestar sí o sí entonces no hay manera de decirle que no a alguien por más buena onda que lo digamos que no le vaya a molestar el poder lidiar con esa molestia es algo que también tuvimos que haber aprendido cuando éramos pequeñitos en qué momento y esto no se me desespera tampoco porque cada que digo cuando estamos pequeñitos lo tuvimos que haber hecho no quiere decir que de adultos no lo podamos hacer nomás que nos va a costar un montón más de trabajo ¿por qué? porque no estamos en esa plasticidad que les estaba hablando ¿por qué? porque fíjese cómo nosotros debimos de empezar a aprender a organizar nuestro mundo ¿qué quiere decir esto? que a nosotros nos pudieron haber dado opciones en nuestra vida cuando éramos pequeñitos cosas que por ejemplo fíjese cómo desde un abrazo nosotros nos podíamos haber negado cuando éramos niños y lo intentamos por lo general esa persona que es súper melosa o que nos abraza o que nos de repente hasta duele cuando nos abrazan tan fuerte cuando somos chiquitos como que la gente no dimensiona que somos una criatura muy pequeñita y de repente por ejemplo que es con la abuela no es que no quiero que me salude la abuelita no quiero que me abrace la abuelita ¿cómo no vas a querer que te abrace tu abuelita? qué niño tan grosero tan irrespetuoso entonces ¿qué queda? que siempre nos tenemos que someter que siempre no importa el daño que se nos haga no importa lo enfadoso que se nos haga tenemos que decir que sí si en ese momento no, no, no mamá no me lo abraces tan fuerte que al niño le duele ay, pero ¿cómo le va a doler mamá? el niño está diciendo que le duele fíjese cómo eso ya nos dio nuestro lugar como persona no como una cosa que se puede no como un juguete ya nos dio nuestro lugar como importancia y el niño lo percibe ¿por qué? porque entonces es me pude sobreponer un adulto pero ¿en qué momento me puedo sobreponer a un adulto? a la decisión de un adulto cuando esto me lastima cuando yo no quiero hacer eso y eso es justamente lo que nos da la fuerza para decir que no que decir que no no es lastimar al otro lastimar al otro es tomar una orden directa para hacerle daño decir que no negarme no lastima a nadie me salvaguarda a mí y eso es lo que no alcanzamos a entender como adultos y nos cuesta tanto trabajo tanto, tanto trabajo porque estamos queriendo complacer constantemente a los demás y esto pues nos acaba cobrando facturas a nosotros entonces estas son algunas de las cosas que tendríamos que entender de por qué nos cuesta tanto trabajo imponer esa supuesta autoridad de entrada pues porque las autoridades que tuvimos fueron unas figuras espeluznantes y nosotros no queremos repetirlas y en segundo porque no se nos dio ese espacio y fíjese como realmente pudimos haber llegado tan lejos en nuestra vida y no alcanzamos a entender que no hay nadie más valioso que nosotros y uno puede decir ¿qué cosa para decirlo? ¿no? realmente por mi bienestar no hay nadie más valioso que yo si yo voy a tomar esa decisión y uno puede decir bueno, pero los hijos bueno, la familia pero esa es mi decisión no es algo que los demás deban de tomar no es algo que los demás tengan que obligarme a hacer si yo no quiero no se hace nada no hay forma de que nos muevan de eso piénselo en una situación tal vez un poquito un poquito extrema pero imaginemos que usted tiene que donar uno de sus riñones para uno de sus familiares estoy diciendo tiene ¿no? ¿por qué? pues porque es una persona que ya está muy deteriorada y usted salió siendo candidato para candidato para donar uno puede decir bueno, es que uno debería de hacerlo no si usted no quiere no lo hace no lo van a meter al quirófano a chaleco y lo van a amarrar y le van a quitar uno de sus riñones y con eso la posibilidad tal vez de que usted tenga una vida un poco más pues plena que esta persona que va a tener un riñón todavía medio medio lastimoso usted lo puede hacer por compasión si lo quiere hacer pero no hay nada que lo obligue pero es que si no lo hace lo vas a matar no lo que lo va a matar esa persona son las circunstancias en las que nació sus decisiones tal vez igual y se fastidió los riñones tomando y que le vamos a dar otro para que le siga tal vez fue simplemente su mala suerte pero esto es algo que solamente nosotros vamos a poder hacer si queremos hacer fíjese como se lo aventé en una situación súper extrema y esto lo podemos poner pues para prestar nuestras cosas para compartir nuestra vivienda para un montón de circunstancias no hay forma de que lo obliguen y esto es algo que es nuestro único derecho que tenemos son de las poquitas cosas que podemos realmente acomodar en nuestro mundo entonces si nosotros no alcanzamos a entender que eso es de las pocas cosas que puedo controlar y de las pocas cosas que también me ayudan a salvaguardar a mí mismo no vamos a podernos imponer porque no necesitamos imponernos a nadie simplemente tenemos que aprender nosotros a lidiar con la culpa que nos da decirle que no a los demás y las consecuencias que nos trae efectivamente porque esa es otra cosa muy importante si le decimos que no a los demás por ejemplo a esa persona que estaba necesitando un riñón ¿cómo cree que va a funcionar eso en nuestra familia? ¿cree que nos van a seguir saludando igual de bien si decimos que simplemente porque yo no le quiero dar un riñón no se lo voy a dar? pero es algo con lo que nosotros tenemos que aprender a lidiar ¿qué me pesa más? ¿eso en mi familia o tener nada más un riñón de aquí para adelante? son cosas que cada uno se tiene que responder pero bueno por el día de hoy hasta acá vamos a dejar este video espero que lo haya disfrutado todavía tenemos más contenido para usted tenemos programas los lunes y los jueves a las 11 del día en horario mexicano yo me despido por el día de hoy soy José Luis Amarripa hasta pronto